El día de hoy vamos a revisar el tema de las fichas técnicas, justamente que son el formato, digamos, o la máscara con la cual el sistema llamado Banco de Inversiones lo utiliza para llenar los datos que nos van a servir para formular un proyecto, para evaluar un proyecto y para hacer todo el seguimiento a lo largo de la ejecución y el funcionamiento de un proyecto de inversión pública. Entonces, esto vamos a revisarlo con un poco más de detalle, como nos han pedido muchos de ustedes. Y quisiera que pasáramos a ver la pantalla que estoy teniendo yo acá en este momento. Miren, la pantalla que estamos viendo en este momento es la pantalla de la página web del MEF, mef.gov.pe, dentro de lo que es inversión pública. Dentro de lo que es inversión pública, vamos y entramos a todo lo que son archivos, anexos y formatos. Entonces, justamente las fichas técnicas tienen que ver con algunos tipos de formatos que han sido establecidos mediante la directiva 001-2019-F63.01. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos qué tipo de fichas, de fichas técnicas son las que se están utilizando el día de hoy en Invierte. Justamente para el tema de formulación propiamente dicho, estamos utilizando las fichas técnicas, la 06A, que es la ficha técnica simplificada, ficha técnica general simplificada. Estamos utilizando la ficha del formato 06B, que es la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Entonces, y justamente luego de esto estamos utilizando otra ficha, es un registro en realidad. O sea, esas fichas técnicas son en realidad registros, se dan cuenta. Entonces, la ficha, el formato 07A es el registro para proyectos de inversión, mientras que la ficha o el formato 07B es el registro para programas de inversión. ¿Qué cosa es un programa de inversión? Un programa de inversión es un conjunto de subproyectos que nos sirven para poder tener algún servicio público en general. Por ejemplo, un proyecto de agua puede tener un programa que tiene que ver con hacer un proyecto para una represa, tiene que ser para un proyecto dentro de ese programa que sirve para traer el agua de la represa hasta un acueducto y luego también ese mismo programa puede tener la parte de la distribución del agua para llegar hasta la población. En ese sentido, se dan cuenta un programa, es un conjunto de proyectos que sirven para poder brindar un servicio público. Entonces, tenemos, como estamos repitiendo, tenemos la ficha, el formato 06A, que es la ficha técnica general simplificada. Tenemos el formato 06B, que es la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Después tenemos la ficha técnica que es para el registro de proyectos de inversión, que es la 07A. Luego tenemos la 07B, que es el registro de programa de inversión. Y tenemos el formato 07C, que es el registro para las famosas IORs. ¿Qué cosas son las IORs? ¿Alguien de ustedes me podría responder a eso? Sería bueno que me vayan respondiendo mientras vamos a seguir avanzando con ese tema. Bueno, se dan cuenta, esas cinco fichas que hemos visto acá son las fichas que son para la formulación de los proyectos de inversión. ¿Ok? Sin embargo, tenemos dos fichas anteriores, que son la ficha 05A y la ficha 05B, que nos sirven para registrar ideas de proyecto o de programa de inversión, que es la 05A, y la ficha o el formato 05B, que nos sirve para el registro agregado de ideas de IORs. Como bien ustedes deben saber, ahora nuestro sistema de inversiones ya no es el SNIP, no es un sistema de proyectos de inversión, nada más, sino que es un sistema que nos sirve para las inversiones en general. Cuando hablamos de inversiones, estamos diciendo que tenemos que para invertir en el sector público en proyectos y en otras inversiones que no son proyectos, pero que sí son inversiones, que son las llamadas IORs. ¿Ok? Entonces tenemos dos fichas que son para registro de ideas. La 05A es para idea de proyecto o programa de inversión, la 05B es para registro de ideas o IORs. Después tenemos cinco registros o fichas técnicas para formular y evaluar proyectos de inversión, que ahí estamos en la 06A, 06B, 7A, 7B y 7C. Y luego también tenemos otro tipo de fichas para el tema de los registros en la fase de ejecución de los proyectos, para el control y la supervisión de los proyectos IORs y programas de inversión. Y todas estas fichas que en este, donde los estoy mostrando en esta página, están acá a modo de un Excel, como ustedes lo verían, si es que hacen clic en, hacemos clic por ejemplo en una de estas, en el formato 06B, inmediatamente va a bajar el formato y ese formato baja en una, baja en un formato Excel, ¿no? Y ese formato Excel, como vamos a ver en los siguientes segundos, nos va a ayudar, digamos, para justamente completar algunos campos que nos exige la formulación de los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, acá lo tenemos, ¿ves? Es un Excel, es un Excel justamente, que es una ficha, este es el que hemos bajado desde el formato 06B, que es la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Vamos a regresar luego a esta ficha. Entonces, como se dan cuenta, estas, estas fichas técnicas o formatos están acá para que ustedes los revisen, los vean, los lean, pero cuando ustedes tienen la, digamos, la función dentro de sus instituciones de ser unidades formuladoras, de ser unidades ejecutoras de inversiones o de ser personal de la, digamos, de la OPMI, ustedes van a entrar a estas, al programa en sí, al programa que se llama al aplicativo web llamado Banco de Inversiones. Dentro de este aplicativo web Banco de Inversiones, ustedes van a encontrar todas estas fichas técnicas para registro de ideas, fichas técnicas para el llenado de los, de los, de la formulación y evaluación y supervisión de los proyectos de inversión y también el registro para, de las fichas técnicas para la ejecución de proyectos, programas e IORs. Entonces, se dan cuenta ahora, a diferencia del SNIR, tenemos todo, o sea, cada formato ficha la tenemos dividida en tres aspectos distintos. La tenemos fichas para proyectos, fichas para programas y fichas para IORs, tanto en la etapa de idea, en la etapa de formulación, como en la etapa de ejecución y supervisión de los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, pero, y ustedes dirán, y ahora, pero, ¿cuál voy a usar, profesor? Me dirán, ¿no? Voy a usar la, la, el formato 06A, que es la ficha técnica general simplificada, o voy a usar la ficha 06B, que es la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, o por otro lado, de repente, lo que voy a utilizar, este, es el registro para proyectos de inversión, o el registro para programa de inversión, o usaré el registro de IOR, ¿cuál es el que tengo que utilizar? Entonces, ahí viene el tema, no es solamente conocerlo, porque todos lo tienen acá, pero necesitamos criterios adicionales que nos deben de servir para poder tomar la decisión de cuál ficha utilizar. Bueno, antes de seguir avanzando, también tengo que contarles que no solamente tenemos este tipo de fichas técnicas para, dentro del sistema invierte, ¿ok? Dentro del sistema invierte, también tenemos otro tipo de fichas, ¿ok? Tenemos otro tipo de fichas que son metodologías específicas, ¿no? Y que les, se les ha llamado fichas técnicas sectoriales, ¿no? Las que hemos estado, perdón, las que hemos estado conversando son las fichas generales, que pueden ser aplicadas para cualquier tipo de proyecto, en cualquier sector, siempre y cuando no hayan sido tipificadas en alguna ficha técnica sectorial. La creación o la existencia de las fichas técnicas sectoriales fue, digamos, se estableció desde un inicio, digamos, desde el numeral 11,4 del artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1252, que fue aprobado por el decreto supremo 027-2017, ¿no? Ahí nos hablaba de metodologías específicas por cada tipo de nivel de gobierno, o tipo de gobierno, ¿no? Entonces, acá, justamente, este fue la, digamos, el tema legal que nos dio el visto bueno o la creación de esas fichas técnicas sectoriales. Entonces, de esta manera, ya tenemos muchas fichas técnicas sectoriales que también nos sirven, estas fichas técnicas sectoriales nos sirven para todo el tema de la formulación de los proyectos de inversión, ¿ok? Entonces, pero no todos los sectores han establecido o han determinado sus fichas técnicas sectoriales, solo algunos, ¿no? ¿Qué sectores han establecido sus fichas técnicas sectoriales? Estos sectores son educación, por ejemplo, ¿no? Y educación tiene hasta tres fichas técnicas específicas. Tiene una ficha técnica, una ficha técnica estándar para el mejoramiento, ampliación y recuperación de servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Tiene otra ficha técnica simplificada para servicio de educación básica regular y una ficha técnica simplificada para proyectos de inversión de mejoramiento, recuperación, ampliación o mejoramiento en instituciones educativas de nivel inicial. Es decir, tiene ficha técnica simplificada para nivel inicial, tiene ficha técnica simplificada para servicios de educación de básica regular y tiene una ficha técnica estándar para proyectos de mejoramiento, ampliación y recuperación en educación inicial, primaria y secundaria del sector de educación. Entonces, de esta manera, los otros sectores también tienen otras fichas específicas. El sector interior también tiene una ficha técnica estándar para el mejoramiento y ampliación de los servicios policiales en comisarías. Vivienda y saneamiento también tiene su ficha estándar, ¿no? Ficha técnica estándar para el mejoramiento del saneamiento rural y es válido como una ficha técnica simplificada también en el caso de vivienda. También tenemos una ficha técnica estándar para mejoramiento de servicios de saneamiento urbano. Entonces, las fichas técnicas en el sector vivienda son fichas estándar como simplificadas, tienen ambas calidades o cualidades. En transportes y comunicaciones, el sector tiene una ficha técnica simplificada para la formulación de proyectos menores iguales a 750 UIT en transportes y comunicaciones. Tiene una ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en carreteras interurbanas y una ficha técnica estándar para embarcaderos fluviales. Luego, tenemos el sector defensa. El sector defensa también tiene su ficha técnica sectorial. Tiene la ficha técnica simplificada para proyectos de creación, mejoramiento, ampliación sobre el riesgo de desastres, cuyos montos son menores o iguales a 750 UITs. ¿Cuántos son 750 UITs? Son aproximadamente 3.150.000 soles a la UIT de 4.200 que estamos calculando. Luego, tenemos también, perdón, ficha técnica simplificada para proyectos de creación, mejoramiento, ampliación de servicio de alerta temprana, cuyos montos de inversión sean menores o iguales a 750 UITs. Entonces, el sector defensa se está encargando de ese tipo de servicios, es decir, servicios de información sobre riesgo de desastres y servicios de alerta temprana. Luego, tenemos el sector salud que también ha sacado sus fichas técnicas sectoriales. Aquí tenemos la ficha técnica simplificada para proyectos de inversión del sector salud. recordemos que todas las fichas técnicas simplificadas tienen que ver con el rango de 750 UITs. Luego, el sector salud también ha sacado su ficha técnica estándar para la creación, mejoramiento, ampliación y recuperación de servicios en establecimientos de salud sin internamiento. Luego, ambiente. El sector ambiente también tiene tres tipos de fichas técnicas. El primero de ellos es la ficha técnica estándar para recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, que también le sirve como ficha técnica simplificada. Luego, tiene una ficha técnica estándar para proyectos de recuperación de ecosistemas andinos. También sirve como ficha técnica estándar para proyectos de mejoramiento, ampliación en servicios de limpieza pública, y también vale como ficha técnica simplificada. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de proyectos, si bien son dados por, digamos, o han sido establecidos por los sectores, es decir, por los ministerios, por los volúmenes o por el nivel de recursos financieros implicados en la realización de estos proyectos, que son montos menores a 3 millones 150 mil, y también lo que esperamos, o lo que se espera con la existencia de estas fichas técnicas, es que los municipios, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, sean los usuarios de estas fichas técnicas, tanto simplificadas como las fichas técnicas estándar. También tenemos el sector agricultura y riego. El sector agricultura y riego también tiene una ficha técnica simplificada para el mejoramiento del sistema de riego parcelario, riego tecnificado. Luego, el sector comercio y turismo también tiene su ficha técnica. En este caso, es una ficha técnica simplificada para la creación, mejoramiento, ampliación y recuperación de servicios turísticos públicos en recursos turísticos. Y por último, el último sector que ha establecido sus fichas técnicas sectoriales, es el sector producción, y producción ha establecido una ficha técnica estándar de proyectos de inversión, de apoyo a la adopción de tecnologías por productores acuícolas y pescadores artesanales. Mejoramiento y ampliación, en la mejora de la adopción tecnológica. Entonces, estas son las fichas sectoriales. Entonces, están dando cuenta que tenemos por un lado, todo lo que son las fichas generales, que están establecidas dentro de los formatos que hemos estado revisando, que van desde el 5A, que son la, con el ingreso de las ideas de programas o proyectos, la ficha 5B, que es el registro agregado de ideas de IORs, y luego, desde la 06A hasta 06B, 7A, 7B, 7C, tenemos el registro de fichas técnicas de proyectos, programas e IORs, y dependiendo también del nivel de complejidad o el nivel de la cantidad de recursos financieros necesarios, también se utilizan este tipo de, digamos, de fichas técnicas. Entonces, y ustedes dirán, bueno profesor, y ahora, ¿cómo escojo cuál de estas? Hay varias formas, como les he comentado, de poder saber. Primero, tenemos que ver si es que estamos dentro de lo que es una ficha técnica sectorial de las que ya hemos revisado. Si no estamos dentro de esas fichas sectoriales que hemos revisado, lo que tenemos que hacer es ir a, digamos, utilizar el anexo 10 que tiene que ver con los criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad para los proyectos de inversión. Y esto lo tienen ustedes también en la página web, en el anexo 10. ¿Ok? Ustedes le dan clic ahí y va a aparecer el anexo 10 donde vamos a tener los criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ver un ejemplo de esto. ¿No? Vamos a ver un ejemplo de justamente un... Vamos a poder desarrollar justamente, aplicar estos criterios para poder escoger en un proyecto específico qué tipo de proyecto vamos a poder utilizar dentro de las fichas técnicas. Acá vamos a hacer un análisis para determinar la baja o mediana complejidad de la tipología de proyecto en consistencia con el anexo 10 del capítulo 3 de la directiva general del invierte. En este caso vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo sobre un supuesto proyecto que se llama Creación del Servicio de Suministro de Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para los Establecimientos de Salud de la DIRIS Lima Sur, por ejemplo. Entonces, el análisis que vamos a hacer se va a realizar en base a los criterios para la determinación de la clasificación en el nivel de complejidad de los proyectos de inversión que se han establecido en el anexo 10 del capítulo 3 de la directiva general. Entonces, ¿cuál es el primer nivel de análisis? Primero tenemos que saber el nivel de documentos técnicos para la fase de formulación y evaluación. Dentro de este anexo 10 tenemos una tabla número 1, es decir, tenemos la existencia de la tabla número 1 para verificar si es que el proyecto que estamos formulando se encuentra en la tabla indicada. Esta tabla indicada nos da unas ciertas características de los proyectos de inversión y a continuación nos dice el nivel de documento técnico. Cuando hablamos de nivel de documento técnico estamos hablando de algún tipo de ficha técnica o estudio de perfil. ¿Qué tipo de ficha técnica? La ficha técnica simplificada, puede ser la ficha técnica estándar, puede ser el estudio de preinversión a nivel de perfil, básicamente serían esos tres. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar? En esta tabla número 1, revisar las características del proyecto de inversión. Veamos, acá tenemos cinco tipos. El primero de ellos es, si el proyecto tiene un monto de inversión menor a los 750 UITs, te determinan directamente cuál es el tipo de ficha técnica. Dice que sería a través de una ficha técnica simplificada. Luego, si estamos ante proyectos estandarizados por el sector funcionalmente competente, lo que vamos a utilizar es una ficha técnica estándar aprobada por el sector. ¿De acuerdo? Pero se están dando cuenta que no todos los tipos de proyecto tienen ficha técnica estándar. Entonces, hay que fijarse qué tipo de proyecto es el que está estandarizado dentro de los sectores que sí han emitido su normativa sectorial específica. Entonces, ¿cuál es el tercer tipo de proyecto que ya tiene un nivel de documento técnico establecido? Con simplemente esta tabla número 1. Acá tenemos los proyectos cuya modalidad de ejecución será con una asociación público-privada cofinanciada. Esto va a hacerse con un estudio de preinversión a nivel de perfil. Entonces, acá ustedes tienen que saber, hemos hablado en solamente dos líneas de muchos conceptos que ustedes los van a poder desarrollar y saber en el curso que empieza el 4 de diciembre. Entonces, acá estamos haciendo una revisión rápida a pedido de algunos compañeros de ustedes que están un poquito más avanzados, pero para los que no estén tan avanzados, ya en el transcurso de las clases que empezamos el 4 de diciembre, les vamos a empezar a contar qué son cada uno de estos términos que estamos hablando. Para proyectos también cuyo financiamiento demande fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo, lo que te demanda directamente es el nivel de documento técnico de estudio de preinversión a nivel de perfil. Y el quinto tipo que ya está establecido en esta tabla número uno es con proyectos con un monto de inversión mayor o igual a 407 mil UITs. Acá también te están pidiendo que hagamos estudios de preinversión a nivel de perfil. Lo que hay que tomar en cuenta es que antes, hasta hace unos 4 meses atrás, se hablaba de que existía una ficha técnica para perfil reforzado. Eso ya lo han derogado, ya no hay fichas técnicas con perfil reforzado. Porque hemos insistido mucho la gente que estamos dentro del ámbito de proyectos de inversión de que, bueno, la principal característica de perfil normal con perfil reforzado, aparte de que estamos hablando de proyectos de un monto mucho mayor a 407 mil UITs, se decía que el perfil reforzado necesitaba de información primaria. Y la gente que estamos en el sector de proyectos de inversión sabemos que hasta los proyectos más pequeños necesitan de información primaria tanto a nivel de demanda, estudio socioeconómico como también un estudio de campo, un estudio de fuente primaria para todo lo que es la parte de la oferta de la UPS. A ver, ¿qué irá ya? Vamos a ir adelantando. UPS son Unidades Productoras de Servicios Públicos, ¿ok? Entonces, hasta el proyecto más pequeño necesita información de fuente primaria y en realidad ya parece que la gente dentro del MEF se dio cuenta de que esa distinción de información de fuente primaria con información secundaria para perfil reforzado que le llamaban no tenía sentido y todo se ha concentrado en el estudio de preinversión a nivel de perfil. Este tipo de consideraciones que estamos conversando en este momento son los que tratamos más a fondo cuando estamos justamente vamos a conversar a partir del 4 de diciembre en su curso de formulación de proyectos. Miren, entonces todos los proyectos que no están en esta tabla número 1 dirán ¿y ahora qué hacemos? Si no están si no cumplen dentro de las características de esos proyectos ¿qué hacíamos? Entonces este anexo número 10 nos indica que también tenemos que tomar en cuenta otro tipo de digamos de consideraciones ¿ya? Por ejemplo para los proyectos de inversión que no están considerados en la tabla 0.1 y que sean clasificados de alta complejidad se elabora también un estudio de preinversión a nivel de perfil ¿de acuerdo? Y eso según lo que hemos estado revisando minutos antes es a través del anexo número 7 que es un formato de registro de perfil de proyecto ¿ok? Dentro de la normativa que es lo que vamos a revisar el día 4 vamos a ver cuáles son las características mínimas que te solicita la normativa para poder registrar una ficha simplificada una ficha estándar un perfil por ejemplo ¿no? Ahí vamos a revisarlo y vamos a ver que son muy similares es decir igual les adelantamos que vamos a seguir necesitando formular pequeños proyectos de inversión para el caso de los de los proyectos con un menor nivel de necesidad financiera y con un mayor detalle para los proyectos que tienen un nivel más elevado de lo que es este recursos financieros implicados para los proyectos de inversión que no estén considerados en la tabla número 1 y que sean clasificados de baja y mediana complejidad se va a elaborar la ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad que es el que hemos revisado que es el formato 06b y es el que hemos abierto al inicio de la clase y vamos a revisarlo también para lo cual primero debemos de aplicar los criterios señalados en la sección 2 del anexo número 10 entonces y cuál es esta sección 2 del anexo número 10 justamente el primer criterio de acuerdo al primer criterio y al no haber clasificado de acuerdo a la tabla número 1 se procede a utilizar los siguientes criterios se analiza primero lo que es el nivel de riesgo o incertidumbre de los resultados del proyecto y el siguiente criterio que se utiliza porque son dos es el valor o magnitud del monto estimado de la inversión del proyecto entonces pero para determinar el primer criterio de nivel de riesgo o incertidumbre de los resultados del proyecto ahí eso se van a clasificar en tres categorías riesgo bajo riesgo medio o riesgo alto y cómo vamos a determinar si es un riesgo bajo riesgo medio riesgo alto eso lo vamos a hacer a través de un análisis específico de una tabla número 3 que viene una tabla anexa a el formato número 10 que es a modo de test nos hace contestar algunas preguntas sobre el proyecto para poder categorizarlo en este caso en lo que hemos estado viendo cuando vamos a pasar digamos como un modelo como un ejemplo hemos contestado las preguntas de este test de la tabla número 3 del anexo y para este proyecto en específico que estamos poniendo como ejemplo el resultado ha sido entre 4 y 5 entre 4 y 5 la categoría es riesgo entre 5 si es 5 es riesgo medio si es 4 es riesgo bajo entonces vamos a revisar la tabla número 3 tiene como les he comentado algunas preguntas que debemos de contestar ya a nivel de este test ok acá tenemos vamos a tener 13 preguntas que contestar esas 13 preguntas tienen opciones y tienen puntajes posibles o sea esta tabla está compuesta de la cantidad de preguntas el tipo de preguntas las opciones que tenemos para contestar cada pregunta el puntaje posible para cada una de las opciones y finalmente en la última columna vamos a poner nosotros cuál es lo que hemos elegido para nuestro proyecto para este proyecto en el caso de la primera pregunta nos dice ¿qué tipo de fuente de información requiere el proyecto para la estimación de la demanda efectiva? y tenemos dos opciones mayoritariamente fuentes de información primaria con un puntaje de 1 como que este puntaje 1 recuerden que el riesgo menor puntaje menos riesgo mayor puntaje mayor riesgo entonces si necesitamos fuente de información primaria es decir ir a campo el riesgo aumenta y si es mayoritariamente fuente de información secundaria el puntaje cero para este proyecto como se necesita más que todo fuente de información secundaria la calificación será cero en la segunda pregunta es ¿se dispone de normas técnicas para el diseño técnico del proyecto? aquí también no o sí si no se necesitan es uno si si se necesitan es cero la existencia de normas técnicas también hace que tengamos un menor riesgo para el proyecto y por ende digamos el valor cero se condice con un menor nivel de riesgo entonces se dan cuenta los puntajes posibles de cada una de las preguntas están de acuerdo al nivel de más riesgo o menos riesgo los puntajes menores implican menor tipo de riesgo de esta manera por ejemplo para lo que es naturaleza del proyecto de intervención recordemos también eso lo vamos a ver en formulación de proyectos o sea ¿qué tipos de intervenciones tenemos nosotros en los proyectos de inversión pública tenemos cuatro y justo acá se resumen en esta pequeña tablita número tres creación recuperación ampliación y mejoramiento pero profesor este que ustedes somos dios ¿qué pasa acá? ¿cómo vamos a crear? ¿los proyectos de inversión se crean? ¿crean algo? bueno ya hace muchos años esta discusión a nivel de los entendidos dentro del sistema de inversiones peruanos ya se hizo y la creación en este caso se utiliza por ejemplo cuando estamos ante un servicio público que en ese ámbito territorial en ese ámbito geográfico no se da no se brinda y cuando no se brinda es que no existe entonces en ese sentido le llaman creación ¿de acuerdo? entonces no nos pongamos religiosos ni exquisitos para utilizar esa palabra porque no se va a cambiar y si ustedes ponen otra cosa las personas del MEF les van a invalidar el proyecto así que no nos pongamos creativos ya eso está creado y eso es lo que tenemos que utilizar entonces cuando no hay nada hay más riesgo cuando ya hay algo es menos riesgo entonces creación a uno recuperación 0.5 ampliación 0.5 mejoramiento es cero porque ya existe y el riesgo es mucho menor para este ejemplo que estamos poniendo digamos es de creación entonces la calificación va a ser 1 el tipo de pregunta número 4 viene ¿cuál es el tipo de unidad productora a intervenir? entonces aquí si la unidad productora es lineal será 1 porque es más se requiere de más de una localización específica para los elementos que le integran es más riesgo 1 y si es no lineal y necesita solamente una localización es cero menos riesgo entonces en este caso es menos riesgo es cero para la pregunta 5 ¿cuál es el número de estudios técnicos preliminares que se necesitan para definir la localización óptima del proyecto? si se requieren más de 3 o menos de 3 si es más de 3 es 1 si es menos de 3 es cero para el ejemplo menos de 3 cero si el proyecto será afectado por interferencias expropiaciones y pasos y servidumbres si hay afectaciones grandes digamos el riesgo es mayor y el puntaje será más alto si no va a ser afectado y el riesgo menor el puntaje es bajo para este caso como la localización ya está lista y no hay interferencias no hay expropiaciones no hay pasos de servidumbres no hay todo el tema de saneamiento físico y legal es cero estos temas que estamos hablando sobre interferencias expropiaciones servidumbres derechos de paso saneamiento físico legales en qué etapa se realiza quién lo realiza con qué recursos se realiza lo vamos a ver en nuestro curso de formulación de proyectos ¿de acuerdo? en este momento solamente estamos llenando este primer formatito para elegir el tipo de estudio que vamos a realizar con el que vamos a formular nuestro proyecto entonces por eso el día 4 ya empezamos con propiamente dicho la formulación del proyecto entonces en el punto 7 vamos a ver nosotros acá que la pregunta 7 es ¿el proyecto se localizará dentro de áreas de zonas protegidas o zonas de amortiguamiento de alta exposición a efectos ambientales y o arqueológicos? si estamos metidos en toda esta problemática de permisología medioambiental arqueológica el riesgo es alto entonces el puntaje será 1 cuando es y cuando no será 0 en este caso como está en un área donde no están afectando medioambientalmente a nadie y no estamos tampoco chocando con restos arqueológicos se le ha dado un puntaje de 0 la octava pregunta es si el proyecto cuenta con alta exposición y vulnerabilidad frente a peligros naturales y o socioculturales y o antrópicos es decir si hay una alta exposición es decir si hay un mayor riesgo si es 1 si no es 0 en este caso 0 entonces todos nuestros proyectos de inversión de acuerdo a la última guía general de formulación evaluación y funcionamiento del proyecto de inversión que acaba de salir hace un mes el 30 de septiembre y que también lo vamos a revisar a partir del día 4 de diciembre nos indica que tenemos que obligatoriamente incorporar todos los estudios ambientales dentro de nuestros proyectos de inversión y nos está dando toda una guía de pasos una guía metodológica para ver cómo se incorpora cuando se incorpora y obligatoriamente ya no lo está pidiendo porque ustedes dirán bueno antes del SNIP era complicado el invierte es menos complicado no lo que pasa es que ahora se toman en cuenta mucho más temas que son muy importantes para que para tener proyectos sostenibles este concepto de sostenibilidad también lo vamos a desarrollar y en la guía metodológica de proyectos de inversión que acaba de salir el 30 de septiembre nos ha establecido todo un capítulo de sostenibilidad y nos ha dado una clase maestra de sostenibilidad que se las vamos a mostrar aquí en desarrollo global nuevamente a partir del 4 eso antes solamente se hablaba de sostenibilidad a nivel de tener recursos de operación y mantenimiento pero ese concepto de sostenibilidad siempre fue muy corto ya en desarrollo global lo desarrollamos hace bastantes años y les indicábamos que la sostenibilidad tenía que ver en muchos aspectos dentro del proyecto y estamos muy contentos de que lo han incorporado en la normativa peruana todo lo que decíamos acá en desarrollo global entonces y justamente de eso también se dan cuenta para elegir el tipo de ficha técnica que vamos a desarrollar como formulación nos preguntan eso luego la pregunta 9 el proyecto presenta una significativa proporción de tecnología de la información y comunicación TIC eso significa TIC estimados alumnos y o intangibles dentro de la inversión entonces si esta pregunta yo la veo que es una pregunta que por ahora es una pregunta que implica un mayor riesgo ¿por qué? porque nos falta una curva de experiencia que nos permita la incorporación de componentes TIC o intangibles dentro de los proyectos espero que de acá a 5 a 10 años esta pregunta no sea o no sea una pregunta que implique un mayor riesgo dado que en el Perú deberíamos de manejar de manera muy fuerte la incorporación de componentes TIC dentro de todos nuestros proyectos de inversión de todos los niveles de gobierno de todos los sectores a lo largo y ancho de todo el Perú y esta también es una de los digamos de las enseñanzas o de lo que nosotros les brindamos acá en desarrollo global en el curso que vamos a abrir el 4 de diciembre ahí les explicamos la receta perfecta para que ustedes desarrollen formulen ejecuten y pongan en funcionamiento un proyecto verdaderamente exitoso no solamente enfocándonos en el llenado de fichas técnicas que lo puede hacer cualquier persona ¿no? sino que tenemos que enfocarnos en la formulación integral de los proyectos de inversión como se dan cuenta en este momento estamos hablando de este elemento TIC dentro de los proyectos que implica un mayor nivel de riesgo de acuerdo ahora porque en el Perú no tenemos mucha experiencia incorporando componente TIC dentro de los proyectos de inversión la pregunta viene con que si se dispone de un modelo de gestión del servicio asociado al proyecto miren este tipo de preguntas estoy muy contento también tienen que ver con el tema de sostenibilidad a nivel de gestión de quien maneja el proyecto ahora estamos manejando conceptos de proyectos o sea proyecto por ejemplo no o sea ustedes tienen que saber que hacer un proyecto no es construir una obra una infraestructura eso no es eso solamente es el componente físico de un proyecto los proyectos tienen más cosas los proyectos tienen más componentes que son tanto o más importantes que la propia construcción de la obra civil del proyecto es decir no solamente tenemos que tener el hospital sino que tenemos que tener dentro del hospital a los doctores a las enfermeras y a los tecnólogos médicos para que den el servicio de salud por ejemplo o sea no se hacen hospitales simplemente por construir el hospital por gastarnos 100 millones por cumplir la meta presupuestal de nuestros amigos presupuestólogos sino que tenemos que dar servicios a los ciudadanos ese es el enfoque que le damos nosotros acá en desarrollo global es un enfoque súper alto no estamos hablando simplemente de llenado simple de Excel estamos en otro tipo de niveles pero como ustedes están viendo tenemos que entrar al detalle y no es tan difícil como lo están viendo en este caso se dispone de un modelo de gestión del servicio asociado al proyecto si se dispone del modelo de gestión digamos el puntaje es cero porque el riesgo es menor pero si no se dispone de un modelo de gestión del servicio hay un gran riesgo y ahí se pone un puntaje uno se dan cuenta entonces los proyectos de inversión no solamente tenemos que construir sino que tenemos que darle la gestión de esa infraestructura a alguien que sepa operarla que sepa utilizarla que sepa dar los servicios públicos para los usuarios cuando hacemos proyectos de inversión y eso es lo que propugnamos y vamos a propugnar desde el 4 de diciembre que espero verlos acá con nosotros vamos a enseñarles justamente cuál es esa técnica que nos va a permitir tener esos proyectos exitosos incorporando componentes no sólo de infraestructura sino de servicio sino también de uso difusión capacitación de cada proyecto la pregunta 11 para definir el criterio nos pregunta el proyecto necesita insumos con costos muy variables o poco conocidos que requieren de estudios de mercados específicos para ser sustentados si es un proyecto nuevo difícil especial hay un mayor riesgo entonces le ponemos uno si no le ponemos cero en este caso los costos son poco conocidos y acá le estamos poniendo uno la pregunta 12 dice el proyecto requiere de la validación y aceptación por parte de los usuarios beneficiarios es decir va a haber un mayor riesgo porque necesitamos que la gente a la cual le vamos a brindar el servicio nos dé su aceptación entonces ahí tenemos un riesgo nos pueden decir que sí nos pueden decir que no si nos dicen si es necesario ponemos uno si no es necesario es cero pero miren que esta pregunta es un poco ambivalente y yo la estaría criticando un poco para que el MEF un poco la pueda mejorar ¿por qué? porque los proyectos todos los proyectos de inversión mayormente el 95% de los proyectos 98% 99% vamos a los ciudadanos y les preguntamos si quieren el proyecto de inversión que vamos a construir nosotros no tenemos por qué no tenemos por qué ir a un sitio que no nos piden que vayamos no podemos llevar servicios que la gente no nos lo ha pedido que no lo quiere no tiene sentido se dan cuenta entonces dentro de la propia metodología del sistema invierte tenemos una metodología llamada gestión de involucrados tenemos una matriz de involucrados tenemos un taller de involucrados y el principal involucrado de cualquier proyecto de inversión pública son los ciudadanos en ese sentido en ese taller prácticamente le estamos solicitando la aceptación y ustedes a nivel general si no son especialistas en proyectos de inversión sabrán que hay por ahí una ley de la validación previa digamos de los proyectos esa ley nace muerta ¿por qué nace muerta? porque no se pide el permiso cuando ya estás cuando hiciste el proyecto cuando ya este has hecho digamos este has formulado has hecho la alternativa técnica cuando ya el proyecto lo has sacado a concurso internacional cuando según tú ya has hecho todo y no le has pedido permiso a quienes vas a la gente en el territorio donde vas a poner el proyecto eso no se hace lo voy a repetir mil veces no se hace esa ley está muerta y hasta ahorita no pueden aplicarla y cuando la aplican en el 95% de los casos le van a decir no ¿por qué? porque de por sí es una falta de respeto a los ciudadanos peruanos que este sistema legal nos quiera preguntar oye ya me metí a tu casa ¿me das permiso? eso no se hace entonces se dan cuenta de que hay cosas que los sistemas legales los sistemas administrativos o los sistemas de este caso tienen que tener una congruencia con el respeto para el ciudadano y es eso lo que muchas veces el ciudadano del siglo XXI reclama y está reclamando en Bolivia en Chile en Colombia en Venezuela en todos lados ¿por qué? el sistema está en algunos casos equivocado ha estado al servicio de gente que no sabía hacer el sistema entonces hay que modificar hay que mejorar todo es perfectible entonces ya hemos identificado una oportunidad de mejora hagámoslo y la pregunta 13 tiene que ver con el horizonte de evaluación del proyecto ¿supera los 10 años o no? si tenemos un mayor horizonte de evaluación tenemos un mayor riesgo y por ende ahí el valor será 1 si es menos de 10 es menos riesgoso es 0 entonces de este ejercicio que estamos haciendo nos salió 4 como nos salió 4 tenemos una tabla que también está dentro del anexo número 10 y esta tabla está dividida en los niveles de riesgos bajo, medio y alto riesgo bajo riesgo es 0 a 4,5 medio riesgo es de 5 a 8,5 y alto riesgo es de 9 hasta 3 en el caso que hemos hecho nos salió 4 entonces este proyecto nos sale como de bajo riesgo ¿se dan cuenta? entonces y luego tenemos que combinarlo con el segundo criterio que es el valor o magnitud del monto de inversión acá tenemos valor bajo valor medio y valor alto acá tenemos una pequeña tablita la tablita número 2 que nos indica que si mi proyecto tiene menos de 15.000 UIT su nivel de riesgo con respecto a esto es bajo si está entre 15.000 UIT y 407.000 UIT es un valor medio de riesgo y si es mayor a 407.000 UIT es un valor alto de riesgo entonces combinamos el tema de riesgo con insurutidumbre de la tabla número 3 que nos puede dar los 3 anteriores tipos con luego el valor del proyecto entonces en este caso nos ha salido un riesgo bajo con un valor bajo entonces eso nos va a permitir utilizar ¿qué cosa? nos permite utilizar la ficha técnica 06B ¿ok? eso es un poco para que se den cuenta que no directamente ustedes no es que por el valor ya eligen la ficha técnica sino que tienen que hacer todo un proceso tienen que ver la tabla número 1 y si uno cuadra en la tabla número 1 ¿no? que ahí está el tema de las fichas técnicas sectoriales empiezas a utilizar la tabla número 3 y luego la tabla número 2 para saber cuál es el resultado del mismo ¿ok? entonces de esa manera vamos a llegar a la conclusión que vamos a utilizar la ficha 06B y tenemos justamente como resumen este cuadro en el cual podemos ver cómo un proyecto puede estar ¿no? un proyecto puede estar puede ser un proyecto de baja complejidad y riesgo bajo un proyecto de riesgo bajo y mediana complejidad o un riesgo bajo y alta complejidad y así cualquiera de estas nueve combinaciones riesgo medio con mediana complejidad riesgo medio con alta complejidad perdón con mediana complejidad y riesgo medio con alta complejidad Entonces así se puede combinar las tres, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora este, justamente, nuestro formato, nuestra ficha técnica 06B. Y esta ficha técnica o formato 06B, ¿no? Este, justamente, miren, dentro de la ficha 06B que se llama ficha técnica para proyectos de inversiones de baja y mediana complejidad, que es el que nos ha tocado. Ahora, dentro de esta ficha técnica, esta ficha técnica es un libro de Excel, ¿no? Es un libro de Excel que, justamente, vamos a, tiene cuatro partes. Una parte que tiene que ver con la, con los datos generales del proyecto, donde tenemos el nombre del proyecto, responsabilidad funcional y alineamiento a alguna brecha prioritaria e institucionalidad sectorial, ¿no? Eso, vamos a verlo el día 4 de diciembre, como vamos a, justamente, nombrar, o sea, vamos a crear el nombre del proyecto de inversión. Hay una técnica, queridos alumnos, y eso se la vamos a mostrar. Luego, nuestra ficha técnica nos pide lo que es la identificación del proyecto. Aquí tenemos que responder una serie de preguntas, como por el tema del área de estudio o el área de influencia. Ahí también tenemos una técnica de cómo, vamos desde lo más general, del ámbito territorial, a un ámbito territorial más específico, que tenemos que declararlo, como se dan cuenta, dentro de la ficha técnica 06B. Luego tenemos que definir a la unidad productora de servicios públicos, que es, en realidad, puede ser un colegio, una posta, un canal de regadío, puede ser un centro turístico, o sea, la unidad productora de servicios públicos, es decir, la unidad donde se producen los servicios públicos, ¿no? Hay que hacer una caracterización. Luego, si se dan cuenta, dentro de esta ficha técnica está todo el análisis involucrados. Eso es lo que siempre hacemos en nuestra formulación de proyectos de inversión dentro de desarrollo global. Simplemente que no lo expresamos dentro de esta ficha técnica, pero, como se dan cuenta, mira, entran a la ficha técnica y está el análisis de involucrados, ¿no? Luego, definimos, nos piden que hagamos el problema de objetivos y acá, en nuestro curso de formulación, vamos a brindarles las técnicas específicas para que ustedes sean unos expertos diseñando su árbol de problemas y su árbol de objetivos con una técnica que es complicada, pero, como nosotros la hemos ya estandarizado, se las vamos a brindar y ustedes nunca más se van a olvidar y van a hacer excelentes definiciones de árbol de problemas y árbol de objetivos, ¿ok? Luego, en la parte de identificación, también vamos a ver, luego de, justamente, digamos, esta es una sistematización, ¿no? No podemos hacer primero las alternativas de solución si es que antes no hemos hecho nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de objetivos. Entonces, luego vendrán las alternativas de solución ya trabajando dentro de nuestro equipo multidisciplinario del proyecto con nuestros arquitectos, ingenieros, ¿no? Nuestro ingeniero civil, nuestro ingeniero mecánico electricista, nuestro ingeniero sanitario o el tipo de ingeniería que necesitemos, ¿no? Luego, dentro de nuestra ficha 06B, también vemos el tema de formulación, que es justamente como ustedes lo van a ver en el curso, vamos, en la diploma, perdón, en la diploma. Vamos a revisar el tema del horizonte de evaluación, la brecha de servicio, ¿no? Ahí vamos a, justamente, desarrollar, no es simplemente decir cuál es la diferencia entre la oferta y la demanda. La normativa Invierte nos ha indicado que esta brecha es entre la oferta optimizada. Vamos a revisar el concepto de optimización, que justamente combina la existencia de las unidades productoras de servicios con la utilización de nuestras IORs, ¿no? Las IORs que son, son las inversiones que no son proyectos, pero que son inversiones, y que son las inversiones de ampliación marginal, rehabilitación, reposición y optimización. Esa optimización dentro del IORs no es, digamos, el concepto de oferta optimizada. Oferta optimizada es otro concepto diferente a la optimización IORs. Eso vamos a también diferenciarlo al momento que podamos brindarles el curso para el cual los estamos esperando, digamos, y vamos a poder, justamente, llenar, como se dan cuenta, toda nuestra ficha técnica 06B. Y luego, en la cuarta parte, vemos la parte de evaluación. Vamos a revisar acá lo que es la evaluación social. Acá, justamente, se revisa los conceptos de rentabilidad social. Luego, tenemos que revisar el tema de sostenibilidad, que les he dicho que en la guía general de proyecto de formulación lo han desarrollado excelente. Acá vamos a poner en esta ficha técnica todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad a nivel de todos los rubros de nuestro sistema de inversiones. Entonces, nuestro sistema de inversiones, ya hemos visto y vamos a revisarlo también en el curso, está compuesto de cuatro grandes fases. La fase de plan multianual de inversiones, la fase de formulación y evaluación, la fase de ejecución, que es la construcción, que es lo que la gente cree que es la inversión, y luego viene la parte del funcionamiento del servicio público. Entonces, aquí en la evaluación vamos a ver también la gestión, a quién asignamos. Luego vamos a revisar y llenar algunos conceptos de lo que es el impacto ambiental. Vamos a explicarles cómo obtenemos los permisos ambientales para nuestros proyectos y qué tipo de permisos ambientales son, y en qué etapas y cuándo. Así mismo vamos a revisar también todo lo que es el marco lógico, que se van a dar cuenta que es toda una matriz que va a resumir todo lo que hemos estado revisando a lo largo y ancho de nuestro formato 06B de formulación y evaluación de proyectos. Bueno, dado que hemos revisado, se dan cuenta, es un tema interesante, complejo, específico, pero muy concreto, con la información que nosotros le brindamos en la diploma, en la diploma vamos a estar en total capacidad de llenar las fichas técnicas que ustedes estén necesitando. Y como les he comentado, la diferencia entre las fichas técnicas simplificada, estándar y el perfil, es la cantidad de información que nos van a pedir con un mayor nivel de detalle.